Y el día de hoy estamos consolidando uno de ellos, la colaboración entre todas las dependencias. Yo por eso sí quiero agradecer a la licenciada Julieta, a todo el personal de la Coordinación General de Comunicación Social de Lubrio en el Estado, de la Ciudad Muchacana de Radio y Televisión, a Azbel, y sobre todo decir que con Luis Torres Ball nos conocemos desde hace muchos años, en mi rol como activista. Y hablaba con él hace un momento que a veces es difícil hablar en el rol de activista, y dice el gobernador siempre, es que ahora te cuesta a ti trabajo jugar el rol de cantinero, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Pero en ese rol decirles que sí, por eso vemos el día de hoy este evento común, evento histórico. Y sin duda decirles que en Estados Unidos viven 37 millones de mexicanos. Cuando hablamos de los de segunda y tercera generación, y cuando hablamos de Michoacán, sin duda es el Estado que tiene más con nacionales en Estados Unidos, más de 4 millones. Y tener a Mexicanal como el aliado, como el encargado de difundir historias de mi tierra, es un gran honor mi estimado Luis, decirte lo sinceramente. Porque el mexicanal se ha convertido en un medio en el cual nuestros con nacionales se informan, se entretienen, se vinculan con sus comunidades de origen. Porque miren, en el pasado se hablaba de que los migrantes nos convertíamos al final de cuentas como la India María, ni de aquí ni de allá. Yo quiero decirles, el día de hoy el migrante es tanto de allá como de acá. La globalización ha traído beneficios y es uno de esos muy tangibles. Historias de mi tierra sin duda va a cumplir la expectativa que tú hablabas, nos van a gustar porque conocemos de tu trabajo de hace muchos años. Y Codia pues tiene ya un liderazgo. Y va a ayudarnos a ir construyendo y consolidando a Michoacán como un Estado binacional. Porque sin duda con estas historias muy humanas vamos a tener un mejor entendimiento de lo que realmente significa la migración y los derechos de migrantes para Estados como Michoacán, pero para México en general. Por eso nada más decirles, sí estamos haciendo historias de hoy.